La secretaria estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Briseida Anabel Magdaleno González, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que decía confusión, no fue sismo, es el pan rumbo al 2018, vamos con todo. Minutos después lo borró, pero en el poco tiempo en el que apareció en su muro generó diversas reacciones, sobre todo de rechazo, al grado de que incluso panistas se deslindaran de tal comentario. Luis Guillermo Ortiz, líder de Jóvenes en Movimiento del Partido Movimiento Ciudadano, en conferencia de prensa rechazó totalmente esta publicación de la que dijo, es falta de toda conciencia ante la tragedia de miles de personas que perdieron a un familiar o sus bienes, sobre todo en el estado de Oaxaca. Hay un comentario de mal gusto en redes sociales, a lo cual nosotros como yo y mi capacidad de delegado de Jóvenes en Movimiento del Estado de Guanajuato, hice pública mi postura ante tal comentario y la postura de Movimiento Ciudadano también ante este tipo de sucesos. Es claro que el pan en Guanajuato no está a la altura de las necesidades que se han estado viniendo planteando, no está a la altura del diálogo que a nivel nacional el Frente Ciudadano está proponiendo y dudo que en algún momento personajes como Humberto Andrade, como Fernando Torres Graciano o el mismo Diego Sinue puedan bajarse del púlpito y sentarse sobre la mesa a proponer una agenda realmente legislativa y de gobierno que ponga encima de los partidos y de las figuras políticas a los ciudadanos. Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano en Celaya, Ricardo Paz, hizo referencia a lo que la panista también señaló en redes sociales en torno al Frente Ciudadano por México. Claro, la mujer está representando la líder de Acción Nacional. Da un comentario respecto a lo que se viene diciendo del Frente Ciudadano por México. Otros le nombran Frente Opositor. La realidad es otra y la acaba de declarar el fin de semana nuestro coordinador estatal Ariel Rodríguez Vázquez, que es el actual coordinador estatal de Movimiento Ciudadano de Guanajuato. Nosotros, primero, tenemos que tener claro a los guaracuateños. Esta firma que se hizo ante el INE es un proyecto a largo plazo hasta el 2024, pero no es un proyecto electorero. El electorero, si se da, va a ser después de dos prioridades que tiene esta firma que se hizo ante el INE. La plataforma, el proyecto de un cambio real para México. Aseguró que si se da una candidatura 100% ciudadana, tendrá luz verde. De no ser así, no se apoyará a ningún otro candidato. Con imágenes de José Luis Rodríguez. Para Vía Noticias, América Ortiz.